Sin nada de esto, nosotros somos 24 años, cumplimos 25 el año que viene, estamos planeando algo, estamos planeando algo, vamos a matar a ese coche uno de gama. Es decir, nosotros cuando empezamos a ensayar, jamás pensamos que sucediera esto, que nos hubiéramos un escenario. Nunca pensé verte tan guapo, a los zapatos y de verdad que después de estos casi 25 años, para nosotros es un verdadero regalo del cielo, poder seguir subiendo a los escenarios, que la gente venga a vernos, que compre la entrada cuando vamos a ver, que yo hubiese inspirado, es increíble. Yo no me vendría a ver a mí. Ahí es. Ahí es. Hoy he vuelto a rezar A la puerta de la hermina Y pedí a tu virgencidad Que yo me vuelva a encontrar En el camino verde, camino verde Que van a hervir más Desde que tú te fuiste Yo era un de pena La fuente se ha secado Las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde Que van a hervir más Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores ilusiones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Y aprendí Que la semana viene más de siete días A ser mayores mis montadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací en ti En que te conocí No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Que mi amor callado Se enciende con perla Que diera vida Para poseerla No se da ni cuenta Y brillan tus ojos Y entiendo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor No es mierda Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Que esta cobardía Que mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes La ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Te amará Igual que yo Llego estoy De razones Para despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allá En el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Mejor que a mí Y dile a quien Te pregunte Que no Que no te quise Diles Que te engañaba Y que fluido Lo debo Échame a mí La culpa De lo que Pasé Cúbrete Tú la espalda Con mi dolor Que allá En el otro mundo En vez de infierno Me encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Que dañame Que dañame Los nubes De infierno Que no En la espalda Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Vénsame a mí La culpa De lo que Pasé Vénsame a mí Vénsame a mí ¡Bravo! ¡Bravo!